buenas a todos en un día tan especial como hoy quería hacer una reseña también muy especial de un libro que ha editado hace poquito del vives y que me parece maravilloso para esta época del año se trata de los fantasmas que forma parte de la enciclopedia de seres mágicos que está editando del vives yo tengo otros como el de las brujas y la verdad es que es una belleza esta maravilla me la ha regalado mi amiga sara y me apetecía mucho hablaros sobre él hoy como puedes ver es un libro de formato grande precioso la verdad es que cada carátula es o sea cada puerta es diferente y cada color es diferente se van escogiendo diferentes ilustradores en este caso son textos de sebastián pérez con ilustración ilustraciones de isabella mazanti está esta enciclopedia de seres mágicos es una enciclopedia que va que ha sido pensada por el ilustrador benjamín benjamín la con la dirigiendo la está dirigiendo y la verdad es que está escogiendo también unos ilustradores presión o sea que hace unas ilustraciones preciosas y la verdad es que me parece una una belleza y de que va pensar que este tipo de libros son un poco de recopilación pequeñas historias y recopilación y una listado de diferentes seres en este caso trata de fantasmas ahora luego nos vamos a acercar para que lo veáis de cerca la verdad es que las ilustraciones me han me enamoraron y las secciones son os voy a ir leyendo aparte de haber una especie de cuento que se va relacionando por por todo el libro nos habla de fantasmas vengativos de animales fantasmas transportes fantasmas revividos médiums fantasmas protectores fantasmas atormentados lugares embrujados y fantasmas a través del mundo la verdad si es es uno de las enciclopedias después de las brujas que más me ha gustado de esta colección de enciclopedia de seres mágicos y como os digo es impresionante ahora os vais a acercar conmigo a ver este maravilloso libro de cerca y ya veréis qué belleza de ilustraciones venir bueno ya estamos aquí como podéis comprobar la portada tiene detalles en brillos que la verdad es que es precioso y ahora vamos a irlo verla por por dentro me adoro estas ediciones que hace del vídeo es porque la verdad es que tiene muchísimo detalle fijaros el detalle también la contraportada y os voy a enseñando las diferentes secciones que tiene un ruido en la noche este es un poco el cuento un poquito que va se va entrelazando por toda por todo el libro y luego ya nos van hablando de diferentes fantasmas fantasmas vengativos o igual un río de japón y otros fantasmas vengativos de diferentes mitologías y también protectores contra fantasmas es como si fuera también una pequeña guía animales fantasmas en los dibujos son preciosos primero nos sacan un ejemplo más extenso de una de una leyenda y luego nos muestran otro y las manifestaciones fantasma les transportes fantasmas y otros transportes como por ejemplo holanda seldante que yo creo que todos hemos oído hablar de él en alguna película festejar a los fantasmas estas ilustraciones me encantan seguimos con la historia inicial y aquí están los revividos que quieren los fantasmas según la leyenda según el tipo de fantasma quiere una cosa u otra mediums y espiritistas a pensar que lo que ha hecho es una recopilación de leyendas de diferentes partes del mundo y en este caso recopilación de historias de mediums célebres los objetos para comunicarse que utilizaban estas mediums fantasmas protectores me hace gracia lo de la auto autoestopista fantasma que me habla de 2022 pero la realidad es que cuando yo era pequeña ya escuchaba esta leyenda yo creo que es una leyenda urbana la de la autoestopista me hace gracia la pequeña cerillera es de un cuento el atuando a los fantasmas según de qué mitología se trate se representan los fantasmas de una manera esto sigue siendo la historia inicial y luego fantasmas atormentados que nos habla de el sebe batori que era una una dama que en el siglo dieciséis se dedicaba a bañarse en sangre de mujeres vírgenes imaginaos lo loca que estaba otros fantasmas atormentados nos ponen por ejemplo a la llorona de méxico lo paranormal en la literatura es bastante habitual encontrarse en muchísimos libros historias sobre todo de miedo encontrarse fantasmas lugares embrujados las señales fantasmales la verdad es que como os digo es una belleza de libro las ilustraciones son preciosas las leyendas están muy bien también yo alguna ya me había y había leído sobre ellas pero la verdad es que es un libro precioso para esta época y para regalar o autorregalarse si os encantan las historias de fantasmas espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego